Hoy salimos a las calles y le preguntamos a usted, amable televidente, ¿qué opina de la derrota del PRI este 4 de julio o de la derrota de Mario Marín? Y esto fue lo que nos contestaron. La verdad, me deja sin palabras, ¿no? Porque es uno que pensaba que si no iba a ganar el PRI, es una caja en Puebla y que de modos perdían o no vayan. Yo pienso que ya iba ganando, todos sabemos que iba ganando el PRI y de momento ganas, ¿verdad? Y te quedas, ¿no? ¿Qué opina de la derrota del PRI ante la coalición con Puebla y su propio? Pues que ya venía soltiendo ese tipo de sistema. ¿Qué opinión? Pues que tenía que haber un cambio. ¿Y que el cambio va a ser bueno o más de tanto? Pues yo creo que va a ser un poco mejor. Creo que la decisión ahora sí la tomó la ciudadanía. Creo que la gente hoy, los jóvenes que antes no votaban, ahora sí se dieron a votar. Los que no tenían opciones, ahora le hicieron los trajes que hicieron la mejor opción. Y yo creo que, espero que ahora sí la ciudadanía exija, porque creo que tuvo más de un millón de votos. Y yo creo que son votos eficientes como para que realmente se exija, ¿no? Más aparte, aunque nosotros no hayamos votado por ese partido, yo creo que también como ciudadanos vamos a tener el derecho de exigir ¿Qué habrá afectado en las expectativas que presentan? Pues yo creo que estuvo bien, porque ya estamos cansados del partido del PRI. Y entonces estuvo bien caído de la principal.